¿Qué tal? El día de hoy, como dice el título, vamos a hacer un rodillo, lo vamos a hacer con estas masas, esta es una masa delantera, es normal, sencilla, es usada, ya que dentro de un mes voy a participar en una carrera y no tengo tiempo para salir a entrenar, vamos a tratar de hacerlo con dos masas, ya está, pues ya está, ya está retirada. Ya está, esta es de una bicicleta antigua, ya que tiene su llave para extraer el rodillo, y aquí está la otra masa, vamos a sacarla y la vamos a utilizar para hacer nuestro rodillo. Vamos a comenzar a quitar el descuado, piñón, o como se le llame, en el lugar de omiglas. Bien, ya quitamos, o ya abrojamos esto, ahora lo quitaremos. Y ya está, esta es antigua, está muy vieja, la verdad, no creo que sirva, no, no se mueve. Una nueva tiene que, estas ya no sirvan realmente, se trae tanto al poco tiempo, por el último que tienen dentro, al contrario de una buena y nueva, pero si, la verdad es que se pone sola. Pero, pues esta ya está, se ve mal, tengo muchas, tal vez haga algo con ellas, muchas de estas. Y ahora vamos a quitar los rayos, los vamos a cortar ya que ya no sirven, se truenan cuando los queremos desenroscar, y bueno, vamos a quitarlos. Y ahora vi que funciona hace bien, sin que se trague en ningún momento, funciona perfectamente. Y pues ya tendríamos nuestras dos masas listas para armar nuestros rodillo. Ya que tenemos nuestras masas, ya quitamos todas ellas más o menos a la medida, y acá, vamos a utilizar, bueno, en este caso digo utilizar, este pedazo de aluminio para la base, lo voy a cortar a la mitad y lo voy a hacer por así, para que no quede aquí, y lo saco por acá, obviamente a la medida, de esa forma que le hayan, cortamos a la mitad, y ahora vamos a marcar las zonas donde voy a ir, va a ir de esta manera, igual que la otra, la separación depende del tipo de llanta, este es rodada 27, 29, 26, estos no sirven para bicicleta de montaña, no para nada, es bicicleta de ruta, ya que la llanta es más delgada y pues se cabe, aquí está, este es rodada 27, la ruta, va a hacer una separación de 26 centímetros, para colocar estos, este es una broca, es una broca gruesa, tal vez este, si tal vez esto funcione, y lo que vamos a hacer, va a ser, si decir la medida, perforar, por otra, esta es la zona donde queremos perforar, aquí, y, pero poder pasar esto, y atornillarlo, con la tuerca del otro lado, y este es sólido, esto no se va a poder atornillar, pero, pues, ya nos las ingeniaremos, para resolver este problema, ya está, ya perforamos, bueno, aquí me equivoqué en la, en la marca, pero pues, ya está, ya está, y ahora vamos a, lo vamos a atornillar, y, pues, ya quedaría listo, vamos a probarlo, después, aquí ya está terminado, funciona perfectamente, gira bien, esto pienso, tal vez, meterle un, tornillo de un lado a lado, o alguna solera, que abrace, los dos perfiles, pero, pues, ya, ya, termino de atornillar bien, y ya podría usarse, ahí está, y esto sería todo, esta es una manera para economizar, si no hay dinero suficiente, sirve para carretera, nada más, ya que, pues, los gajos de una llanta de montaña, son mucho más anchos, pero, igual, si ustedes tienen, eh, otras alternativas, podría meter un tubo de este a este, por encima, soldarlo, bueno, ya sería cosa de ingenio, medidas, pues, no manejo tanto, y ahí es, cada persona maneja sus propias medidas a su gusto, eso sí, la altura, tienen que revisarla, aquí no hay tanto problema, de que se vaya a descarrilar la llanta, ya que, pues, están, estas dos partes, que evitan que, se salga, pero es todo, si les gusta este video, suscríbanse, eh, dejen su comentario, y apoyen el canal, para, traer otras cosas nuevas, e inventos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!